Bienvenidos una vez más a Expo Prado en movimiento, Expo Prado 2017 absolutamente renovada, estamos en el ruedo, en realidad en el ruedo no estamos, el ruedo está ahí, lo que pasa que el tiempo estuvo bastante bravo, entonces cambiamos un poco la metodología y lo vamos a hacer acá en la calle, al lado del ruedo, pero arrancamos en breve la correcaminata, acá uno de nuestros anfitriones, el señor Rafael Beltrán, ¿Tiene menos deporte? Yo no quiero decir que Barney, pero está, me salió. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vas a hacer deporte o es pura pinta esto? Un atrevido. No, ¿por qué? Yo juego al fútbol todas las semanas. ¿En serio? Todas las semanas, sí, por religión, hace cinco años. ¿Y de qué juegas? Yo de arriba, hago goles. ¿Meñador? No marco a nadie. Y soy pescador más que goleador. Martín, Martín pescador. No es por mérito, sino porque hago, me quedo ahí y la acompaño. Sigo, 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 sigo por acá. La señora Valentina Barrios, ¿tiene deporte o no tiene deporte? Sí, por supuesto. Mirá, de chiquita, gimnasia olímpica, natación toda la vida porque hacía bien a la espalda, me lo mandaba el doctor. ¿En serio? No, no, es verdad. Es verdad, tenado todo, medalla de oro. Tenado todo. Tenado todo, glorioso. Vivo a plateado. Bien, Vivo a plateado, muy bien. Casi dorado. Bueno, bienvenida. Gracias. La señora Andy Vila. Bueno, ¿viene usted? Bien, corrimos un poquito las nubes y vinimos. Después le dejamos las nubes de vuelta por la actividad. ¿Usted corre o hace actividad o es todo tele, redes sociales? No, no, vos decís que me pongo para el video y después me voy. Yo qué sé, yo nunca te vi en un gimnasio, pero está. No, sí, sí, entreno. Me encanta, me hace bien, me hace bien a la cabeza, me siento bien conmigo misma cuando lo hago. Está bueno, al principio a veces cuesta generar el hábito, pero una vez que enganchás ya el cuerpo te lo pide, así que vénganse para la expo porque va a estar buenísimo. Todavía hay tiempo, no va a llover, por favor, así que estamos por acá. Muchas gracias y bienvenida. Y el señor Idonio, en esta historia de hacer una carrera en Expo Prado, esta locura de hacer una correcaminata en Expo Prado, el señor Mariano Francescoli, licenciado en Educación Física. Bienvenido, un placer y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, Eva. La iniciativa es compartida contigo. Esta demencia la compartimos, no solamente mía. Y bueno, yo soy un poco el encargado de que todos hagan deporte y no hago tanto, pero bueno, es un poco el mito ese de que el licenciado en Educación Física, el profesor es el que más se entrena, a veces no se cumple. Pero la idea es ponernos todos en movimiento juntos, el sol casi hasta que quiera aparecer y bueno, vamos a componer una linda movida, un lindo momento. Vamos arriba. Gracias, Eva. 3, 2, 1, Prado Deportivo. Vamos a empezar con una entrada en calor, muy progresiva, con estiramiento, con movilidad, que la vamos a estar dirigiendo y nos va a estar acompañando. Después de eso nos vamos a ir a hacer una correcaminata, que ahí tiene un recorrido de 2,5 kilómetros. Ya les vamos a ir explicando cómo es. Salimos por el ruedo, en la primera entrada salimos a la derecha, bajamos por Bouchenthal, antes de cruzar el puente hacia el otro lado, tomamos a la izquierda, vamos hasta Graciada, volvemos por el otro lado y volvemos a subir por Bouchenthal para acá. Ese clásico circuito del Prado, si alguien vino alguna vez a correr, si alguien participó en alguna carrera, seguramente lo haya hecho en algún momento, es eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!